Una colonia para Carlos, un muñeco del Grimm para Juan Antonio, para francés un micrófono nuevo, que no se me olvide el patinete de Javier, para Manolo esa chaqueta que miraba en el escaparate y para Lourdes ese traje de princesa que le sienta tan bien, y el saco más grande que me pidió Santos que le entregue para repartir toda la paz y todo el amor del mundo entre todos los seguidores de Santuario Locomía. Gracias por ver el video.